En uno de los resultados más impactantes de la historia del rugby, los Pumas de Argentina consiguieron una aplastante victoria a costa de Irlanda en los cuartos de final del Mundial en canchas inglesas. Con una nueva forma de jugar al rugby, los argentinos lograron un impresionante 43-20, sacando uno de los británicos que tenían para muchos un cupo asegurado en las semifinales. Argentina puso a sufrir con y sin pelota al bicampeón del prestigioso trofeo de seis naciones, Escocia, dando una muestra más de su avance que se notó ya en el 2014 al vencer Australia en Mendoza y este año dando cuenta también de Suráfrica en Durban en la presente campaña. Ahora en semis Argentina tendrá uno de sus retos más importantes de la historia, mientras que el otro cupo a la final lo buscará Nueva Zelanda que se deshizo de Francia sin problemas y Suráfrica. ¡Gracias!